Que el PSUV se está minimizando ahora a los pueblos pequeños, después de hacer grandes actos en las ciudades más importantes. El sábado tuvieron en Monaga. ¿Y a dónde fueron? A Caicara de Maturín, porque además escogieron la calle más finita, más angosta de ese pueblo. Y movilizaron de todas partes. Ah, porque ya no llenan las calles, las avenidas de Maturín. Ni de Venezuela. Entonces ellos saben que ya hoy el acompañamiento del pueblo lo han ido perdiendo. Yo estaba el sábado, yo tenía como un mes que no iba para mi estado. Por este tema de la, de todo este tema presidencial. Y fui a este fin de semana. Y me estaban esperando unos vecinos en Cazupal, que es la entrada en el tejero. Y allá tenían un zancocho y compartimos. Bueno, allá al tejero mandaron 15 buses. Y ni siquiera salieron dos. Y así fue. En mi pueblo en Punta de Mata tenían 80 buses parados. Perdieron el pueblo. Entonces el PSUV se minimizó a los pueblos pequeños. Ya no llena esas grandes avenidas que antes llenaban. ¿Cuál es su esperanza? Sencillamente una buena negociación para entrar en ese proceso de transición. Y que ellos a partir del 28 van a pasar a hacer oposición. Y bueno, se refrescarán, cambiarán su manera de ser, su dirigencia, todo aquello. Y podrán seguir compitiendo porque el chavismo es una realidad en Venezuela. Y seguirá estando ahí. Y entonces en ese sentido serán opositores. Y en ese sentido verán cómo hacen para recuperar la confianza del pueblo. Que dificulto que la recuperen. Porque toda la bonanza petrolera que manejaron. Todas las instituciones del Estado que manejaron. Todas las riquezas de este país que manejaron. No lo invirtieron los ciudadanos. A veces yo veo que hablan con el tema de las sanciones y todo aquello. Obvio, nadie puede estar de acuerdo con ninguna sanción. Pero cuando abrieron unas licencias hace unos meses atrás. ¿Cuál fue la mejoría para el pueblo venezolano? ¿En qué mejoró que vinieran algunas empresas extranjeras a la parte petrolera? ¿O en qué mejoró en beneficio a los ciudadanos de Siguiendo la Luz? No ha habido aumento de sueldo, de salario. La economía sigue muy mal. El ciudadano menos recursos tiene en sus bolsillos para poder comer. Los hospitales siguen en situaciones de dificultad. Las instituciones educativas siguen en situaciones de dificultad. El venezolano sigue migrando. La mayoría de los jóvenes han tenido que salir. Entonces, ¿en qué ayudó? En nada. Porque sencillamente no quieren que esto sea distinto. Porque sencillamente no tienen la capacidad de gerenciar, de gobernar. ¿Y producto de qué? De la improvisación. Cuando hablábamos al principio de que, bueno, cualquiera se metía a la política, producto de ese cualquiera que se metía a la política, que no conoce la realidad de la gente, que no tiene la sensibilidad de la gente, que no está al lado de la gente, de sus problemas, de sus necesidades, que no le importa, que pasan tremendas camionetas y no le importa en qué condición está la gente, no tiene sensibilidad. Y producto de esa improvisación de que cualquiera entró a la política, es lo que hoy tenemos como país. Pero afortunadamente estoy convencido, porque nosotros estamos en la calle, porque estamos trabajando, porque escuchamos, porque sabemos qué siente la gente, porque sabemos qué quiere la gente, estamos convencidos que ese cambio lo vamos a lograr. Y ese cambio es ahora el 28 de julio. Ah, déjame complicarte el análisis, que para eso me pagan. Es extraño que no complique la conversación. Fíjate, el gobierno de Chávez manejó grandes riquezas, había la misión vivienda, la misión salud, las misiones, los bonos, todo eso, y Chávez no perdía elecciones. Pero señala Maduro, lo dijo recientemente, que de la flexibilización de las sanciones, solamente Chevron, no entró la plata que prometieron, los acuerdos de México, los 3.000 millones, los del fondo, nada de eso entró, ni siquiera pueden mover los reales del petróleo en los bancos del mundo, porque todavía Lofa no lo permite. Y tengo entendido que hasta el 18 de este mes, tiene la posibilidad de hacer cambios en la estructura electoral, y se espera, el escenario existe, ¿qué vaya a pasar o no? No sé. Pero el escenario existe de que si los americanos no se bajan de la mula, y no cumplen, porque, ¿te acuerdas que Palmieri cuando aceptaron la candidatura de Mundo González dijo, bueno, ahora sí podemos conversar? Si no hay nada, es posible que el gobierno que enfrentó a Trump y a los aliados, a Guaidó, que era el jefe interino, el presidente interino, a Leopoldo en la insalida con el Demi y Mara Corina, y al golpe del 11 de abril, el chavismo o maurismo, que ha sobrevivido a todo eso, no se va a dejar, no va a entregar poder a psicólogos. Ay, sí, toma, aquí está la llave de Miraflores. Así no actúan ellos. Se espera que algo hagan, entre otras cosas, pueden darle a la tarjeta de la MUP, qué sé yo, pero hay la posibilidad de que el juego se complique. Pero si el pueblo venezolano los quiere, y el pueblo venezolano a través del voto va a decir que no quiere que sigan ahí, tiene que entregar, Kiko. Evidentemente, lo que yo he venido planteando, el tema de la negociación, para que sea la transición en paz y en tranquilidad, sería el camino ideal. Pero, ¿qué van a hacer los países extranjeros que están conversando? ¿Qué negociación se van a dar? Nosotros la desconocemos. Lo importante es qué vamos a hacer nosotros, como ciudadanos venezolanos, qué va a hacer Acción Democrática en Resistencia, para que podamos llegar a ese camino del 28, es lo que hoy nuestra dirigencia está haciendo. Nosotros vamos a activar las próximas horas, nuestros comités locales nuevamente, nuestros comités de base, para el contacto a la gente, para fortalecer de abajo hacia arriba. Nuestra gente está ahí, quiere ayudar, y a través de los comités locales, que lo vamos nuevamente a relanzar, podríamos decirlo de esa manera, y que esos comités de base sirvan, como sirvieron en algún momento, de salir a contactar, de salir a visitar, de salir a conversar, de salir realmente a convertir todas esas ganas de cambio, en votos. porque no podemos confiarnos. Confiarse excesivamente es peligroso, porque hay muchos que creen, no, ya el mandado está listo, ya es como tú dices, ellos no van a ser así tan fácil. Entonces, no podemos confiarnos. Y por eso que yo he venido insistiendo, en llamar, no solo a la dirigencia política, sino llamar a los ciudadanos a que se incorporen a esta lucha. Y más allá de cualquier conflicto que pueda haber en un comando de campaña, o en otro, Acción Democrática no está en esos conflictos, porque nosotros estamos en algo superior, que es el país. Que no es la tontería, de quién va a coordinar una cosa, o quién va a ser el jefe, en tal espacio. Hoy no es el momento de quién es el jefe, ni quién coordina, ni quién... Hoy es el momento que tenemos realmente, que no habíamos tenido durante estos más de 20 años. Y ese momento no se puede desaprovechar en una pelea estéril entre nosotros, o entre un dirigente y otro. Y la carta de Barbosa... Es el momento, es el momento de que nosotros podamos realmente entender que el país está por encima de cualquier situación de nosotros, porque la carta de Barbosa es una carta común y corriente que da una alerta. Pero mira, este... ¿Cómo se llama? Ni me llevan cuenta de una pelea por los controles de la campaña. Eso es falso, falso. Tiene mucho tiempo contando cosas que no son. Tiene mucho tiempo contando cosas que no son. Que Acción Democrática, que el MPB y que el otro que están para sacar a María Corina. Mira, ¿por qué no estuvo Manuel Rosales en la tarima de Maracaibo? Bueno, Manuel Rosales, habría que preguntárselo a él, habría que preguntarle a María Corina. Tengo entendido que había previsto una reunión entre ellos y los dos. Al final, no sé si se dio o no se dio, pero te ratifico nuevamente y te lo ratifico aquí ante las cámaras. Si Manuel estuvo o no, ya Manuel demostró que quiere que el país avance. Si María Corina pudo hablar con Manuel...